Gwen te obligan a subir videos a Zona 24-7 y a hacer momazos de la mejor calidad. Vas a ser un dios y te gustará. Vaya, vaya, que alguien me pellizque perros porque hoy estamos ante la presencia de un nuevo Guillermo Esponjoso. Así que agarren sus mejores momos y preparen su equipo de buceo, porque una vez más toca sumergirnos en fondo de bikini y llenar nuestros bolsillos de arena para presenciar memes dignos de los dioses. Ya casi comenzábamos a extrañarlos, pero por suerte siempre hay un llamado divino que nos recuerda que los clásicos nunca mueren y que los mejores memes solo pueden salir de una caricatura tan absurda y divertida como sus personajes. Bob Esponja. Porque entre tanta aventura de nuestro amigo de pantalones cuadrados, ya sea cazando medusas, preparando cangreburgers o practicando karate, siempre existirá una frase que llene de alegría las mejores páginas de memes en Facebook. ¿Para cuándo una estatua del buen Guillermo en fondo de bikini? Y como siempre, los mejores memos de Bob Esponja no podrían salir de otro lado más que de las primeras temporadas, en donde las pendejadas se reproducen como organismos microcelulares y aún así parecían tener sentido. Es más, con decir que nos referimos a aquella etapa de la serie en la que Patricio no era precisamente un retrasado mental, sino un simple compa distraído con gracia auténtica. ¿Qué calor hace? ¿No creen? Pero bueno, basta de lamerle los pies a la serie, porque eso no es a lo que venimos. Y aparte ya existe una amplia colección de videos dedicados a Bob Esponja que hablan por sí mismos. Enfoquémonos en el capítulo, que es el 19B de la primera temporada, la espátula de Neptuno, estrenado el primero de abril del año 2000. ¿Ya se sienten viejos perros? Y es un capítulo en donde fácilmente el capi podría aparecer para entender la referencia a la espada en la piedra del rey Arturo, con una espátula clavada en una pila de grasa. Y que aquel que sea digno de levantarla tendrá el honor de convertirse en el cocinero real del dios Neptuno. Claro, porque no hay nada más gratificante que pasarte el resto de la vida preparándole su huevito con jamón a un compa con barba y cola de sirena. Usted no es un rey, es un panfarrón abusador. El problema es que Neptuno no cree que Bob Esponja sea verdaderamente digno de ser su pinche criado, por lo que lo pone a prueba y lo hace competir contra él en un duelo de preparar mil cangreburgers. Puta, de solo oírlo ya se me taparon las arterias. Pero el Aquaman es un pinche tramposo que hace uso de sus poderes para preparar las hamburguesas, mientras que Bob es un men todo pendejito y noble que le pone amor a cada pedazo de carne que pone en el asador, por lo que Neptuno pierde la competencia al aceptar que sus cangreburgers saben a culo. ¡Tontos! ¡No tienen buen gusto! Y el momazo se origina al final del capítulo, cuando Neptuno nombra a Bob como su cocinero real, pero eso implica que deje su trabajo y a sus amigos en fondo de bikini para irse a vivir para siempre a la Atlántida. Y como la neta sí estaba muy culera su oferta, Bob prefiere negarse y Neptuno lo obliga confiriéndole algunos de sus poderes. Y entonces ocurre lo siguiente. Yo, yo, no quiero ir. Es muy tarde ahora. No puedo vivir sin tus hamburguesas. Vas a ser un dios y te gustará. En fin, ahora que lo sabes, quédate a ver esta recopilación de los mejores Guillermos Forzados. ¡Vamos! 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 Y antes de irnos, nos gustaría mandarle saludos a... Que fueron algunos de los que comentaron en el video anterior pidiendo la historia de este momazo. ¡Muchas gracias a todos! No te olvides de dejar tu like en nuestra página de Facebook, ya que es ahí donde podrás encontrar la plantilla de este y de todos los memes de los que hablamos, para que así puedas mandarnos tus propias creaciones y aparezcas en el próximo video. Como ya saben, si les gustó, no olviden dejar su buen like y suscribirse para no perderse nada en el futuro. Estaremos escuchándonos en la próxima historia detrás del meme. ¡Adiós!